Pero que pasa gente como estan aqui Lizardi con un nuevo videazo de Frag Pro Shooter Y en este video vamos a estar hablando sobre las tropas Que quiero decir con esto pues como ya sabran muchos hay diferentes tipos de cartas Y en este video les voy a estar enseñando como se usan estas cartas Ok pasamos rapido al apartado de mazo donde vamos a tener nuestras cartas Y como ustedes ya sabran para los que son nuevos y no lo saben De hecho este video es completamente para ustedes Pero existen diferentes tipos de cartas Ok la carta defensa, la carta centro, la carta campamento, la carta ataque y la carta comodín Que cada una de estas tiene diferentes funcionalidades Entonces pues de eso vamos a estar hablando en este video Antes que nada quiero decirles que por favor apoyen el video con su licazo hermoso si gigante Eso me apoyaria mucho al canal Y pues ahora si vamos a hablar primero de la carta ataque ok La carta de ataque va a servir para como ustedes ya sabran Cuando nosotros apuntamos al bunker del rival Es exactamente nuestra carta de ataque la que va a ir en primer posicionamiento Este juego por así decirlo es como fútbol americano O como el fútbol o como el basquetbol Cada carta tiene cierto posicionamiento dentro del juego De lo que viene siendo el estadio frag Entonces lo que vendría siendo la carta de ataque va a ser la que vaya a destruir el bunker del rival Ok muchas veces pero muchas veces suele pasar que no tengo idea de por qué Pero a veces las cartas de ataque se quedan a defender Y es como de what O sea por ejemplo mi lucha muerta Este dude que están viendo aquí Este desgraciado maldito Muchas veces yo presiono para que vaya y ataque el bunker del rival Pero si hay un personaje del rival atacando mi bunker Este dude es como que quiere ir a defender a huevo ¿Saben? O sea así como en plan de yo voy a defender por mis huevotes Y literalmente no vaya a ataca Entonces no sé si sea un error dentro del juego No tengo idea de que sea Pero en teoría la carta atacante es la que tiene que ir a atacar el bunker ¿Vale? Ese es su único funcionamiento Luego después tenemos la carta de campamento Que esta se va a encargar de mantenerse en la parte de hasta atrás Y proteger lo que vendría siendo la torre principal ¿Ok? La carta de campamento básicamente eso es lo que hace Proteger la torre principal Después tenemos la carta de defensa Que esta es la que se va a encargar de proteger ambos bunkers ¿Vale? Ustedes tienen dos bunkers en la arena Y la carta de defensa se va a encargar de proteger esos dos bunkers Luego después tenemos la carta centro Que esta se va a encargar de estar tal cual dice el nombre En el centro de todo O sea va a estar en el centro de la arena Puede servir como atacante en cierta forma Porque hay muchas veces al igual que lucha Hay muchas veces en las que tú seleccionas el bunker para que ataquen Y la carta centro muchas veces acerca a apoyar a las tropas atacantes Entonces el centro se puede quedar tanto apoyando en la zona en medio del mapa Como también apoyando a las defensas o al atacante ¿Ok? Pero no quiere decir esto que va a ir a atacar a los bunkers No Simplemente que trata de apoyarlo Es como una carta de apoyo ¿Ok? Y después tenemos la carta más importante dentro del juego Que cumple completamente todos los roles de los anteriores nombrados Y estamos hablando de la carta comodín La carta comodín va a cumplir cualquier rol que tú le asignes Si tú le asignas el rol O sea si tú asignas para que vayan a atacar los bunkers del rival Va a ir el comodín También va a ir a atacar el bunker del rival Pero en cambio si tú pones para que proteja tu torre La carta comodín se va a quedar protegiendo tu torre ¿Ok? Esta carta funciona completamente en todos los sentidos Funciona tanto en defensa Tanto en centro Campamento y ataque El comodín es completamente útil en todo este aspecto Vale una vez ya aclarado esto Ya que ustedes tienen aclarado esto Ahora me van a preguntar Lizardi y cuál es el mejor mazo O cuál es la mejor posición que puedo poner en mis cartas Esto ya también depende mucho de tu estilo de juego Pero los que cometen el error de llevar 5 cartas de ataque Eso está completamente mal ¿Ok? Tienen que llevar sí o sí defensas para que estén protegiendo el bunker de ustedes La carta campamento sinceramente no la veo tan útil Porque como ya les mencioné Es la que protege la torre principal Pero por ejemplo Si están atacando tu torre principal Y pones para que la protejan La carta de defensa igual va a ir a proteger Entonces lo que yo más recomiendo Sería que ustedes lleven 2 cartas de ataque Una carta comodín Y 2 cartas de defensa Para que puedan proteger entre 3 cartas En todo caso puedan proteger el bunker Los bunkers de ustedes o la torre principal Esta sería la mejor opción Y la opción que más usan los top players Por así llamarlo Pero muchas veces también ellos usan Por ejemplo 2 cartas comodines 1 carta centro Y 2 cartas de defensa Hay varios top players Que usan de esta manera las cartas Pero a mi parecer Si tú vas comenzando Lo mejor es que lleves Sí o sí 2 cartas de defensa Una carta comodín Y 2 cartas de ataques Ya en caso de que no tengas Una carta comodín Pues bueno Lleva entonces 2 defensas Un centro O un campero Y ya 2 de ataque Ok Porque también es importante Llevar cartas de ataque Pero pues tampoco Te vas a ir con 4 cartas de ataque Y solo uno Defendiendo tus bunkers No Bueno gente Una vez explicado esto Voy a jugar con este mazo Ok Voy a jugar con este mazo Para que vean Más o menos Como cumple el rol Cada personaje Ahorita voy a subir Yo pienso que voy a subirle Un nivel A Queen Unicorn Porque la tengo Bastante bastante bajita Casi no juego con ella Pero es muy buen personaje Eso no lo niego Así que Let's go Vamos a partida Ok gente Primera partidita Contra Rush Un jugador brasileño De hecho Creo que Se me va a complicar Bastante la partida Porque traigo a Mis cartas No están muy Muy elevadas Por así decirlo Y aparte traigo a este Uy 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 Cuidado Ok Ya me hizo el ataque Pero me curo Traigo a La tipa esta Y creo que en este mapa No es muy bueno O sea No es muy muy buena ¿Saben? Uy 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 No me reventó Me reventó Bueno no hay ningún problema Hay que tener mucho cuidado Gente con su desesperados Porque creo que lo tiene A nivel bastante altito Así que Ojo cuidadito Con eso Ok Voy a encargarme De atacar este bunker Vean Aquí por ejemplo Cuidado 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 No me tumbó No es posible Jet Eres una desgraciada Vale 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 Voy a cambiar rápidamente A este Va a ir a atacar Mi lucha muerta Ok Aquí nos reventamos Y aquí me voy a reventar A sus desesperados Porque la verdad Es que está siendo Muy pero muy fastidioso Este dude Con su Ok Luchita Tu ve y destroza Ese por favor Miren Se va a cambiar acá Uy Me va a reventar Ay excelente Excelente Alcanza a meterme Esta no hace mucho daño De cerca no hace mucho daño Así que no hay problema Pero El rival Todo Todo cabreado El rival No te enojes amigo No te enojes Me va a matar Me va a matar Que me reventó Que me reventó Ok No pasa nada No pasa nada ¿Saben qué? Voy a ver Donde jodidas Está mi Queen Unicorn Y la voy a curar ¿Vale? Cúrate 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 Por favor Ahí está Ya se curó lo suficiente Ok Ok Cuidado con Jet Cuidado con Jet Ah pues si Si la atacas Si la atacas Yo te lo agradecería Pero mucho Eh 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 Desesperados gente Desesperados Desesperados Ay Buena 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 Buenísima 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 Ok Y desgraciado Rick Rock No Si me alcanzo a curar Si me alcanzo a curar Si me alcanzo a curar Y lo alcanzo a reventar Encima eh Encima Uy que bonito Que bonito Que bonito Vean Uy me reventó Me reventó Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Se alcance Ok ok Está todo bien Vale 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 Buen frag amigo Buen frag No te desesperes Tú tranquilo Ok Este Vamos a poner Para que ataquen Lo que viene siendo La torre principal Ok Bien hecho ahí eh Sogeki-chan Bien hecho Para mi Sogeki Como les decía No es un buen personaje En este mapa Pero Lo hizo bastante bien ahí Mi bot Lo hizo De Puti Madre Ok Vamos a ir rápidamente Acá tiene que estar El dude este Porque mis tropas Estaban volteando Hacia acá arriba Ay Sogeki Ay Sogeki Ok ¿Dónde está desesperado? Mira Aquí está el desgraciado Aquí se va a alentar Por el Ok 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 No 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 Cuidado cuidado Me reventó Ok Bien Excelente Hunter Te amo Te adoro Vamos a reventarle Ya su Su bunker Ok Creo que no alcanzo Creo que no alcanzo Bueno de igual manera Esto ya es un GG Esto ya es completamente Un Dame el oro Dame lo todo Ok 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 Excelente partida Ha estado bastante bien Pero ya vieron Que más o menos El mazo se maneja Dentro de todo bien Cuando tengo Dos atacantes Este Bueno De momento Tengo un atacante Pero tengo un comodín Que prácticamente serían Dos atacantes En este caso Y va bastante bien Sinceramente Yo sé que muchos Se preocupan Con ir a atacar Rápido el bunker Pero también cometen Un grave error En querer llevar Todas las cartas De ataque Eso no se hace Ok Vamos a otra partidita Vale gente Segunda partidita Contra Colmes Y dios mío Está potente Este compañero Está potente De nivel Así que hay que tener Cuidadito Porque no la puede liar Vale Mis cartas Aquí quien iba Ok 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 Aquí está Vivi Vale así que Excelente El rival creo que Trae lag Porque sus tropas Se quedaron paradas Es lo malo De jugar con brasileños Contra brasileños Mejor dicho Vean ahorita De repente Van a aparecer Acá todas sus tropas Y las medas Van a aparecer Reventadísimas ¿Saben lo que les digo? A caray A caray ¿Dónde están todos? Ok Acá están Vale Excelente Nos reventamos Aquí a Medusa Bueno no pasa nada No pasa nada Ahí está Muerto Medusa Tú también estás a morir Excelente Está atacando El compañero Está atacando mi bunker Está atacando mi bunker No Yo no quería soy X Pero bueno aprovecho Pum Muerto Uf Uf No Queen 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 Uy Buenísima 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 Nos ponemos ahora sí A hunter Hunter ¿Qué estás haciendo allá? No sé qué diablos Estaba haciendo mi hunter Acá Pero bueno Uy no Cuidado 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 Esa carta es brutal Cuando lo dejas en modo bote Esa carta es buenísima Ok Me cambio aquí rápidamente Vale 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 A ver si alcanzo a curar a Luchita Ok Ahí lo estoy curando Excelente Buena 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 Ok Reventamos a este Reventamos a este otro Muerte Muerte Desgraciado Ok Excelente Ahí está Uy no no Cuidado 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 con esta vieja Cuidado con esta Ok La matamos La matamos Reventadísima Bien Lucha Vete a atacar cariño Por favor Vean Vean lo que les digo O sea Lucha a veces Se queda así como que Todo apendejado Y no ataca bien ¿Saben? O sea Ok 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 Ven acércate Acércate No te Solo Amigo Solo te quiero dar un besito Se me va Se me va Me rechaza ¿Vieron eso? Jajaja Hasta en el juego soy rechazado Que sad Jajaja Buena partidita Ha estado bastante buena Pero creo que igual El compañero tenía algo de lag Pero bueno Ya más o menos Vieron ustedes Como se manejan las cartas Como ya les dije No por ser una carta de ataque Siempre se va a ir a atacar O sea Hay muchas veces En las que las cartas Como que tienen algún error Y se quedan defendiendo O Se quedan atacando Pero a las tropas Y no a los bunkers Y es como que todo un caos Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Yo espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Para que Youtube La notifique sobre Todos mis pedazos de videos Yo soy Lizardi Y nos vemos En un siguiente video